... Antonio Mingote, natural de Sitges, 59 años, casado, un hijo. Profesión... ...dibujante, aproximada. Antonio Mingote, más de 25 años, llevando a los españoles la posibilidad de una sonrisa inteligente. 6.000 chistes publicados día tras día en su periódico. Libros, películas, decorados. ¿Qué mueve el lápiz de Mingote, la cabeza o el corazón? La cabeza, el corazón, el estómago, todo, todo. El lápiz se mueve por todo. Durante estos años, Antonio Mingote ha hecho aparecer con acierto en sus dibujos la cabeza, el estómago y el corazón de España. Algo de su alma ha ido quedando en personajes tan populares como los hombres de negro, el vagabundo o Gundisalvo, el candidato ilegal. ¿Cuál de estos personajes se ha llevado la mejor parte de Antonio Mingote? Yo no tengo preferencia por ninguno de mis personajes. Todos los utilizo cuando los necesito, en un momento determinado. Es decir, los utilizo como hace todo el mundo, con todo el mundo. Tres respuestas rápidas. Amor, paz. Política, paz. Futuro, paz.